El cual sale con Harpy nivel 1 No les quiero contar una cosa que estuve grabando Hice una epicidad con Harpy pero no grabé O sea Epicidad, matar un montón De robots con armas nivel 1 O sea, no pero Fede Mataste gente, no, no lo sabrás y nunca Lo sabrás, pero bueno, son cosas que Pasan, por ahí hay una información que no No eran todavía capaces de digerir Así que volvemos con esto, dale Un Loki Bueno, bien Loki Va muy bien Loki para Steam Sobre todo para darle esta loca Ayrica Me vuelvo Ok, ¿qué tenemos? Gente Carnage, bien, me gusta Mucho parálisis acá Sheriff, Coso, vamos Acá hay que mirar para todos lados, esto parece Más un Call of Duty, un Battle Royale porque no es que Te atacan de todos lados, sino que Tienes que saber administrar las cosas Mirá Loki Chao Loki tonto Loki tonta Ay Se hizo invisible, creo que tiene miedo Le vamos a dar este Bajamos, me escopeta Voy a dejar de disparar Ay, por qué, por qué, si nadie me está disparando Por qué Por qué me dejaron con una sola arma Yo no te puedo creer Yo no te puedo creer Por qué me dejaron con una sola arma No te puedo vivir Están completamente mal Los odio, sale Griffin con Starter Kurnenkovski Vamos por el otro lado Mucho kilo ¿Y esto qué hace? No Dios santo y la virgen Muérete, perra No asomé la nari No asomé la nari Bueno, asómala Queré asomarla Asómala Asómala Ah, y es una Están todos con Lo que es Loki y Skyros Complexo solar, eh Es que con escopeta Chicos, tengo una gorda detrás Tengo una gorda detrás Tengo una gorda detrás Sale Griffin No puede ser, loco Voy al techo Ale Grifito Ale Grifito Te vas a morir No, roben la kill Viejo Qué barbaridad Cómo roban kill Es lo peor del mundo Las partidas son más encarnizadas Allá está Hugh Sen ¿A qué le tira? ¿A qué carajo le tira? Están más complejas Pero no hay lag, chicos Mira esto Full FPS, papu Están tirando algo atrás Un idiota Un idiota ¿Cómo apareció? ¿Qué carajo es ese robot? Me matan a mi mejor robot Te voy a defender, gordo No tenés bala, gordo Vamos Gordo Gordo Vamos, gordo Gordo Nah, bueno, bueno, bueno No tiene razón de ser Ni sentido de la vida ¿A dónde está el enemigo, loco? ¿A qué le dispara, rogata? Por Dios Me estoy estresando Pero si tuve unas partidas espectaculares Cómo no lo grabé Me cago en toda su madre Y ese gordo Se esconde justo Anda cagá Anda cagá Anda cagá ¿Quién está tiroteando? Tum, 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 tum Todos los cuerpos acá Mirá todos los cuerpos Everybody Alobatric boys Everybody Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Mira, mira Mira, mira, mira No sé ni qué bot es Ah, un Erebus Chao Pedazo de payaso Loco Qué bronca me da Y me está picando algo Detrás de la pierna Me está picando algo Detrás de la pierna ¿Qué hay ahí? La gorda Oh Vení gordita Vení gordita Bueno, en realidad no vengas Bueno, en realidad no vengas Gordita Hijo de tu madre ¿Por qué no? Oh, oh Métete, métete, gordo No ¿Tiene retribución a él? No, gordo Cáete a la la No, no se puede, boludo Me estaba No, no Me cago en este Hijo de tu madre Muere en el infierno No le puedo disparar Porque tiene retribución Y tiene un salto Un titán que salta Y que vuela Y que cae Y te pisa Y no le puedes disparar Porque tiene retribución Y salta Y se vuela Y te pisa Te mete la picada La gorda Y yo disparo Unas gotitas de nieve Pinbolitas de nieve Feliz navidad Moriste, gordo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Y atrás me está disparando Mi propio equipo La puta madre Que te parió Jomar ¡Ah! Mirá este Camperista Mirá, mirá Qué bien parado Que está Vamos, vamos Con la nieve Con la nieve Vamos, vamos Lo dejé lento Gracias a mí Aumentan un 20% Todos los daños Que recibe el enemigo Federico, ¿eso es cierto? Sí Y también el orbital Que me estoy por comer ¡Ah! Vamos, chicos Voy a usar el transporte O me quedo acá Cubriendo la hidra ¿Cuánta distancia Tiene mi Buluc ¿Cuánta distancia Tiene mi Buluc No tiene distancia Mi Buluc No me tiren con mierda No me tiren con mierda ¿Por qué me tiran con ¡Ah! Mirá lo que es eso ¡Qué beautiful! No lo tengo Mátenlo Mirá, mirá, mirá ¡Woohoo! Lindo, ¿eh? Lindo Pero inservible Para Warrobot En la vida real ¡Vená! Sale el gordito Con toda la curveada Y con toda la cosita Con un droncito Que me compré el otro día ¡Oh, no! Este es el gratis ¡Hola, chiquitín! ¿Vas a saltar como yo? ¡Eres mi hija! Ok, vamos a administrar esto Vamos a pispiar Ok, vamos a pispiar Vamos a pispiar Vamos a pispiar Sale volando este Vamos a pispiar Ahora sí Pispiamos ahí Y me trabo Con un edificio Y me tiran Con un camper ¿Te das cuenta vos? Y ya Golpeé todo ¿Te das cuenta vos Que hay idiotas Que son la gente? Vení, cúrame, gordo Ey, ey, ey Gordo, cúrame Ya me rompen un arma No, bueno Entonces, ¿cómo quieren Que juegue así? What, what do you do? What do you do? What do you do? What do you wanna do? What do you wanna do? Uf Es que te asoma Y te mata cualquiera Ah, bueno Tiene Seu Anda a la mierda Mirá todo lo que me sacó El Seu Y acá hay un invisible Y un taradito Hay un taradito Va Vamos, vamos, vamos Queme, queme, queme Queme, maestro Queme, queme, queme No me podés tirar La retribución Pero sos bastante estúpida ¿Cómo vas a tirar? No es que tengo La retribución Pero sos tarado Es que la gente No sabe nada, boludo Corta con la cuchara Y se lleva la comida A la boca con el cuchillo Es que Y me va a seguir tirando Pero, oh Bueno Y que se quedan Toda la partida Ahí Oh, ya me reventaron La tunecia Viejo Me romperon el robot ¿Cómo los odio? ¿Cómo los odio? Y allá me está tirando Con una gilada Y me vuelven a tirar Aunque tengo la retribución Son pedazos de estúpidos ¿Me curás? ¿Me curás? ¿Para qué vivís? ¿Para qué vivís? Si no curás Payaso Y este Cúrame maestro Por dios Estaría muy Pero muy divertido Y muy satisfactorio Tener un Mendes En Steam Para curar Porque la gente Es idiota No hace nada No saben jugar No son estrategas Ya me calente Es que si arranco el video bien Que si después de la mitad Para adelante Ya arranco Enculado Puteando Y me está picando Más abajo que la axila Algo Y me tiran de allá Con la mierda Oh Qué gran jugador que eres Pedazo de idiota Y me está picando Me voy a rascar Me voy a rascar Me voy a rascar Listo A la mierda Por favor La gente Le falta Eso le pasa Por tener Hijo joven No están nutridas Esos cuerpos Esos Cosos Esos vientres No están nutridos Viven a faso Y a alcohol Qué te crees Que van a hacer chicos Claro Si lo único que hace Es comer Comida chatarra Caramelos Y tiene 15 años Qué te crees Que tiene una nutrición saludable Para mantener una criatura En su vida No tiene No tiene ¿Por qué estamos hablando de esto? Sale Griffin Es increíble loco Podés correrte del medio Así puedo asesinar A nuestro enemigo en común Gracias Oh Y un tradito Morito y una vez Que ya me tenés los huevos llenos Gracias Amén hermano Esto es un canal cristiano Dale gordo Así Cate algo Cordo Foto Me la están dando Cordo O sea algo Tira una Una Estandarte Alguna Retroducción Algo Gracias Ah bueno Armas nuevas Armas nuevas Ah no Una orca No Me rompieron Ay Dios Que pasa acá Que hay lluvia Hay un tornado Que carajo pasa acá Vamos a destruir Este payaso Es que tengan cuidado Meterse al medio Bien Anulamos Un poquito más De medio robot Así que vamos Ahí No sé si está Atrás de la No Cámbiamela Mira A ese Dale dale gordo Dale dale Mándate 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 que yo te ayudo Mándate que yo te ayudo Ese harpy va a caer Mira Cámbiame la No ¿Por qué no sube la rampa? ¿Por qué no sube la rampa? Subí la rampa Idiota No te poca No te poca Andate al diablo Vení vení Tira Salí Estúpido Estúpido Dale 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 este tarado A este A este chiquito El chiquito primero Al chiquito primero El cagón El cagón primero Vamos 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 No me tiran Un chicle Algo Dale Dale Me paralizan Es que no pueden ser Tan rata Sin mundo Maten Al maldito Hijo de Mil perras No Porque son tan Mancos Mi equipo Por Dios No son capaces De disparar En el más débil Torrete El cable Yo no te puedo creer Yo en serio Loco Un Vitias Le están dando La chimuela Al Vitias Maestro Vení que te cubro Vení Dale Hacete para atrás Hacete para atrás Hacete para atrás No pasa nada Dale 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 Por favor Y la vaca La vaca tuelta No puedo hacer nada Vamos Corre Corre Como una maldita zorra Todos campeando Claro Porque acá En War Robots Team Si vos tenés armas Para campear Directamente Apenas el que se asoma Lo matas Son muy débiles Vamos allá Buscar esa maldita Luis Enrique Estamos lubeando En War Robots En vez de dirigir A Selección Un saludito A todos los españoles Que bueno Parece que Hay una crisis En España Y van a arrancarle La cabeza A todos los tipos Que vienen dirigiendo Para el Horto El fútbol Y los entiendo Y tienen razón Tienen razón Tienen razón Tienen retribución Loco ¿Qué querés que haga yo Contra uno de esos? What do you want you? I do Vamos dale Chao Spectre Muere Como una zorra Antigua Ah No Puedo planear Oh 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 Bien Bien Hinto y Marea Viento y Marea El pato Vamos Vamos a darle Eso Fuego en conjunto Fuego en conjunto Bien Bien Fuego en conjunto Fuego en conjunto Oh Y tiene el otro Dimitro Ah no ¿Qué carajo es esto? Disparenle No tengo balas Bien chicos Bien chicos Vamos vamos Tenemos que ir juntos Le tiraron a Arbita ¿Qué es eso? ¡Dulgasari! I did not shoot him Kimmy Taranz Está hasta las bolas Está hasta las bolas Está hasta las bolas Bien Taranz No son buenas armas ¿Y este? Chao Griffin Un Griffin nivel 1 Obviamente Si lo guarda para el final No me mueres Hay que jugar así chicos ¿Cómo estamos? Te curo Vení 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 Te curo Vení Te curo Vení Vení Te curo Ahí Vamos Vamos Se puso táctica la cosa Se puso táctica Porque ellos creen Que con la fortaleza ganan No Vamos Vamos Bien Bien Mete tu face shift Mete tu face shift Mete tu face shift Tranquilo Tranquilo Que le damos más a este Este es tontito Es gordito Pero tontito No Bueno Es bastante fuerte Necesito curarme Mientras me pica todo Gordo Tienes que meter face shift Por favor Para matar a ese gordo Porque si es invisible Y es cagón También Y es cagón Hijo de la cara Vámonos a la mierda Patón Te van a matar Patón Cuidado con ese Que es durísimo Patón Cuidado que se viene Que se viene la gorda Tengo algo No tengo más nada Bueno Estos tipos saben lo que quieren Estos tipos saben lo que quieren Me pica todo Basta ¿Por qué no me pica Mientras estoy buscando partida? Vamos a capturar allá Estos propulsores Pasan con propulsores viejos Ya son robots que tenían Propulsión a chorro Ya los nuevos que vienen Vienen con magnetismo Capturamos baliza Deme la cuenta a mí Si, para rico Vale gordito Esta gente sabe lo que quiere La verdad Sabe lo que Yo sé lo que me pica Es que el cable La vida es tan dura Es tan dura la vida Adiós Tonto Yo sé jugar robo Mejor que ustedes A ver, a ver, a ver Abre la boquita Abre la boquita Abre la boquita Hay una rendija Pum Para todos los payasos Y entonces cuando carga La explosión Le pega todo Por una teta No fue bacano Le cargué la explosión Porque me quedé trabado En la punta Disparo, disparo Una bala Una bala No, no Maldita sea Una bala Para que te mueras Me cago en la geología Del terreno Está muy mala Acá en warrobo En el steam Ay, la mierda Todo, todo, todo Todo cambia No tengo bala Bueno, ahí está Me siguen disparando O sea, es que la gente Es idiota Siguen disparando Con la retribución Bo ¿Qué hay allá? Tenemos un Vigimon Vigimon Tranquilo Voy a caminar Ya ven Ay, volvimos Toma Maldita Irrata Inservible Ok Me gusta ese Ball, boludo No En la rendija Chiquitito Quédate ahí Griffin ¡Me salvé! Me salvé De la orbita Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué hacemos ahí? Mirá todos los que están ahí Vamos con Quitarle la otra baliza Están todos ahí Están todos ahí Uy Y todos con el Delfe de 3 Me cago En el hijo de mi puta Como que delfe de 3 Como que delfe de 3 Yo no te puedo creer Vení Inclínate Dame Tus cosos Gordo vení Vení saludar hijo de puta Te vamos a echar del clan Carita Feli Inclínate a tu jefe A tu líder No me tires gordo de mierda ¿Por qué me tira? Suspendalo Suspendalo en 3 días Al de fe de 3 Suspendalo 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 En serio Después si quieres vuelve a entrar Suspendido Suspendido del clan Ya voy a hablar con los líderes del clan yo Que permiten gente así No 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 Acá respeto viejo Fede quiere entrar a tu clan Y después me carga tiro Oh bueno Oh Fede Quiero casarme contigo Y después me asesina Mientras duermo No 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 ¿Por qué tienen tanto escudo estos tipos? ¿Por qué carajo Tienen tanto escudo? Ya vengo Voy a cargar las armas Ay bueno Yo voy a tomar medidas al respecto Y si se quiere complotar alguno A la mierda Fede 3 entero Queda totalmente Eliminado De la verdadera comunidad Porque yo sé como son Junto a una comunidad de mierda Ahí Ay yo Le presento respeto a mi líder ¿Qué líder pelotudo? Si el clan son mío Así que Más vale que Ya voy a hablar ahí con los líderes 3 días de suspensión Seguirá jugando guarrobo Pero fuera del clan No 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 Más cuando ve que tengo un griff Ahí está Ahí lo tenés Ahí lo tenés Al hijo de puta Por éxito No sabe a quién está disparando No sabe Míralo Míralo Yo me quedo quieto Es más Me voy a sacar el titán Y voy a ir Tranquilo Vengo Ya vengo Voy a caminar Vení 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 venir hasta venir hasta que crees que ahora está feliz pero vas a ver cuando la noticia de expulsión del clan durante tres meses ya aprenderás a respetar a los líderes es tan simple como si me habré cargado grupos enteros de cientos de personas es así y se fue al fondo no porque sabe que me lo cojo porque la madre le contó y si no creo que con fe de que hace el amor muy bien porque tiene tanto porque tiene tanto el dash un dash que es totalmente inservible allá fue volando val la gente que irrespetuosa la gente muy respetuosa son medio pelotudos de nachos le están dando a la línea frita la línea frita la línea frita para ir a hallar es mucho voy con la línea frita y con ángel vamos gordo dale dale gordo pelotudo no seas cagón no le tires que no se dé cuenta que estoy pasando por no le tire que no no le tire idiota me cago en su puta madre no saben jugar guarrobo esta gente loco no saben no ves que se dio vuelta solamente porque vos le disparaste pedazo de idiota pedazo de forma porque son tan estúpido hoy dio es que la verdad no me manden mensajes si no va a ser bola hoy loco por favor y la santa virgen yo porque te cree que no está mal no le encontras a la virgen no está jesucristo no está ninguno de los santos porque se fueron a la mierda se fueron desaparecieron porque la gente es pelotudo y si yo me voy al carajo de acá me voy a la mierda a donde están todos los santos dibujitos no existe donde vale golpea la puerta o las virgen como está hola sánchez no está se fueron a la mierda se dirigieron estos tipos no no vamos a los gestos de acá ahí cago en la mierda por acá te van a salir un par de viento suscríbete no te sumes a fe de 3